Está escasa la plata en la región, podemos vendernos nuestro producto, entonces es la crisis que se mira. Hay mucha gente que piensa que por qué no está por acá cultivando coca, cree que es que uno es un traqueto, uno es un guerrillero, bueno, muchas cosas lo critican a uno, pero las cosas no son así. Está por aquí a veces por la necesidad de trabajar, porque es que afuera sinceramente, afuera es la cosa más complicada que uno estar en el campo.